de la semana. Inicia ya el fin de semana muy deportivo. Jorge Rubio, tu primera oportunidad. Adelante. Gracias, Gustavo. Amigos de México al día. Inicia el fin de semana y también ya inició la Liga Invernal Mexicana. Esta noche los Diablos Rojos del México se enfrentan a los purépechas de Marabatío. Y precisamente desde el estadio Fraynano nos comenta Verónica Dávalos, nos platica qué ha pasado, incluyendo homenaje a la Marina Vero. Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Amigos de México al día, los saludo con mucho gusto desde el estadio Fraynano, donde se disputó el fútbol inaugural de la Liga Invernal Mexicana, entre Diablos Rojos del México y purépechas de Marabatío. La primera bola fue lanzada por integrantes de la Marina, acompañados por perros rescatistas. Entre ellos estaba Frida. Previamente se pidió un minuto de silencio por los fallecidos en el sismo, seguido de un minuto de aplausos para todos los que apoyaron durante los desastres. Un honor también que la Secretaría de Marina sea presente el día de hoy aquí con nosotros. Este, pues un homenaje también a los héroes que estuvieron trabajando arduamente en estos momentos difíciles que vivió la ciudad y que vivió el país. Los Diablos Rojos del México vienen de ser bicampeones y el tricampeonato es algo que tienen claro para esta temporada. Esperemos seguir por ese buen camino y buscar otro campeonato, ¿no? Es que ya sería el tercero y que la verdad anímicamente va a ser pues bueno para la organización, esperemos que sea una buena temporada. Ganamos ya el bicampeonato, estamos buscando el tricampeonato, esa puede ser otra meta que estamos buscando, ¿no? El ganar esta temporada también. Este fin de semana continúa la serie inaugural aquí en El Fraynano. Esta es la información, Jorge, volvemos contigo. Muy buenas noches. Vamos ahora, muchas gracias, Vero, vamos ahora con lo que está pasando en la Liga MX, jornada 13, continúa la actividad, aquí está Brian Angulo con el centro, recentro de Pablo González, Cristian Camilo Marrugo, la mete, tal minuto 35, Puebla estaba ganándole al Querétaro después, al 64, Camilo Zambezo hacía el uno por uno, este penal inexistente, vean nada más, ahí el clavado y aparte la falta era fuera, en todo caso que hubiera falta era fuera, gran cobro por parte de Francisco Torres a Lopanenca al 75 y después el disparo con potencia, Camilo Zambezo nuevamente, esto al minuto 93, no había una barrera que protegiera el arco del portero del Puebla y con esto se empata dos el partido, así queda Puebla y Querétaro dos a dos, los poblanos siguen siendo penúltimos y los gallos blancos son décimo cuartos, pero eso no es todo porque continúa la actividad en estos momentos de la jornada número 13, el otro partido que está en estos momentos en la frontera, los Cholos de Tijuana se están enfrentando al equipo de Veracruz, en pantalla por lo menos se ven uniformes similares que pueden llegar a confundir, pero ya viendo tomas más de cerca se ve ya un poco más la diferencia, pero sí al ojo del espectador no es tan fácil distinguir tal vez los uniformes de ambos equipos no se suele dar este tipo de situaciones, aunque llega a pasar en algunas ocasiones, Tijuana y Veracruz están empatando a cero, minuto 22 en estos momentos, hay que recordar que hace tres partidos que los Cholos no ganan y los Tiburones Rojos vienen de perder ante Atlas y de ganarle a Monarcas Morelia, vamos a ver si Gustavo Bou, quien es el mejor anotador de los fronterizos con cinco goles puede dar la cara por los Cholos y vamos a ver si Cristian Matías Menéndez que lleva tres goles por el equipo de Tiburones Rojos logra dar la cara por su equipo y vamos ahora a ver lo que pasó este día en Coapa, hoy América entrenó en sus instalaciones de cara a lo que será el clásico joven ante Cruz Azul, encuentro en el que las águilas no contarán con Guido Rodríguez por suspensión y William Da Silva por lesión, situación que no le preocupa a Miguel Herrera quien tiene la clara idea de que los clásicos tienen un sabor diferente y se tienen que ganar sí o sí, el Piojo también dijo que estaba contento de celebrar un año más con el club, hay que recordar que pues ya están los festejos de 101 años para el equipo americanista, andan muy contentos, ahí está por supuesto Leonardo Cuellar junto a Miguel Herrera, Oribe Peralta y también las integrantes del fútbol femenil, más adelante les tendré detalles de lo que va a pasar este fin de semana cuando enfrenten a Pachuca, pero vamos a ver qué pasa con las águilas de la América que querrán retomar el segundo lugar que momentáneamente se lo arrebata el equipo de Toluca o vamos a ver si logran pues ya meterle presión también al equipo de rayados de Monterrey, vamos a escuchar a Miguel Herrera lo que habla de cara al clásico joven. El clásico se juega con una determinación diferente, con un deseo diferente por supuesto de llenar el orgullo de nuestra afición, más allá de que obviamente jugamos con el deseo de ganar tres puntos todos los juegos, este es el deseo de que la afición esté con el orgullo intacto. ¿Qué otros partidos se van a jugar este fin de semana? Mañana a las 19 horas, Monterrey en contra de Pachuca, parece que puede ser un buen partido, León contra Tigres, Necaxa en contra de Pumas a las 9 de la noche, recordad que Pumas es el último lugar de la tabla, Chivas en contra de Morelia este sábado a las 21.06 horas y para el domingo, Santos en contra de Atlas, cierran la jornada 13 de la Liga MX a las 18.30 horas. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo. Jorge Rubio, adelante por favor. Gracias Gustavo, amigos de México al Día, vamos a ver qué está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Empezamos con el partido entre los Cubs y los Nationals en el último juego de esta serie divisional de la Liga Nacional. Emociona hasta el final del partido, tras más de cuatro horas de carrera tras carrera y error tras error, los cachorros de Chicago se impusieron 9 a 8 a los nacionales de Washington en este partido y ahora los Cubs enfrentarán a partir de mañana a los Dodgers de Los Ángeles en la serie de campeonato a partir de las 19 horas. Ahí está el salvamento de Davis, quien lanzó dos entradas. Vamos ahora a ver lo que está pasando en estos momentos. Yankees en contra de los Astros de Houston, baja de la cuarta, Carlos Correa con el sencillo por el izquierdo, José Altuve que se había robado segunda, vean nada más, se basta home y consigue la primera carrera para el equipo de los Astros. Julie Gurriel con el sencillo por el central y Carlos Correa también corre por su vida y anota la segunda rayita, el pitcher abridor de los Yankees, Masajiro Tanaka, lanzó seis completas, permitió cuatro hits y dos carreras, recetó tres ponches, ya fue sustituido por Chad Gwynn, Dallas Couchel, siete completas, cuatro hits permitidos, ninguna carrera y diez ponches y continúa en el diamante, no ha salido del campo, así que en estos momentos, alta de la octava entrada, Astros de Houston están ganando dos a cero a los Yankees de Nueva York, esto en el primer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana, y revisamos resultados de estos momentos de la Liga Mexicana del Pacífico, lo que está ocurriendo, Mexicali está perdiendo con venados de Mazatlán cero a uno, Hermosillo dos a cero le está ganando a los mayos de Navojoa, Yaquis de Ciudad Obregón tres seis con los barros de Jalisco, y los Mochis cero tres están con los tomateros de Culiacán. Cuartos de final del abierto de Shanghái, vamos a ver qué pasó esta mañana a tiempo del centro de México, Rafael Nadal superó a Grigor Dimitrov por seis cuatro, seis siete, seis tres, y ahora se enfrentará en semifinal el Samarin Silic, quien a su vez derrotó a Albert Ramos Viñolas, por su parte Roger Federer no tuvo problemas para vencer a Richard Gasquet en estos cuartos de final y enfrentará en la siguiente instancia a Juan Martín del Potro, nos espera un partidazo mañana, quien del Potro le ganó a Víctor Troiki, así que mañana en la mañana, las semifinales del ATP de Shanghái. Y con un gran partido de Carson Wentz, ayer las Águilas de Filadelfia ganaron 28-23 a las Panteras de Carolina, Wentz envió tres pasos a la zona de anotación, esto en el inicio de la semana seis de la NFL, Cam Newton, un partido para el olvido, sí había anotado en una carrera, en un acarreo, el primer touchdown por parte de las Panteras, pero al final fue interceptado en tres ocasiones. ¿Qué pasará este fin de semana? El domingo, a las 12 del día, Delfines contra Falcons, Packers, Vikingos, Leones contra Santos, Patriotas contra Jets, 49 contra Redskins, los Osos contra los Ravens, Browns contra Texans, a las 15.05 horas, Bucaneros contra Cardenales, los Rams contra los Jaguares, 15 a 25 horas, Steelers contra Chiefs, Chargers contra Raiders, y a las 19.30 horas, los gigantes estarán enfrentando a los Broncos de Denver. Vamos ahora a ver lo que pasa en la Liga MX Femenil. Hoy el equipo de las entidades de Necaxa vencieron 1-0 a León en el inicio de la jornada 12 de la Liga MX, con anotación de Juana Ovalle al minuto 37. Es apenas la segunda victoria para las de Aguascalientes, quienes además tienen tres derrotas y seis empates, para ubicarse en el quinto lugar del grupo 2, una posición por encima de las fieras. Y el equipo femenil del América mantiene en paso perfecto y este fin de semana, el domingo, a las 4 de la tarde, se estará enfrentando ni más ni menos que a Pachuca. Ya se habrá enfrentado en una ocasión y el empate fue a uno. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente fin de semana. Gustavo, regreso contigo.